Tenemos cuatro expedientes, uno del concejal Rosberg, que habla de cobrar estacionamiento a las motos que estacionan en los lugares de autos, en resumida síntesis, uno de la concejal Natalia Jiménez, que habla de poner en órbita del Ejecutivo Municipal el eventual cobro o no, uno de la concejal Anaí Repeto, que habla también de sancionar a aquellos motociclistas que estacionan en sus motos entre autos y obligar a que estacionen en lugares exclusivos para motos, y uno de mi autoría que habla básicamente de más lugares para estacionar motos, Palenque es sujeción, y ahí sí sancionar al motociclista que estacione entre autos. Básicamente, el común denominador de los cuatro proyectos es que queremos sacar a las motos entre los autos. En la municipalidad, de hecho, en nuestra municipalidad, en la esquina de Rivadavia y San Martín, hoy las motos estacionan sobre veredas, porque es una vereda ancha, ahí están, sobre la pared de la municipalidad, se estacionan motos. ¿Cuál es el tema? En las veredas anchas como esa, estudiar la posibilidad, hay que ver cuántas veredas como esa hay en posadas, de ahí surgió, no sobre veredas de escasas dimensiones, porque lógicamente lo único que haría es entorpecer, y hay que pensar también en las personas con discapacidad, que sin dudas van a ser los primeros damnificados. Por eso, en aquellas veredas que, como los de la municipalidad, tienen una dimensión de más o menos 6 metros, donde las motos no molestan, no entorpecen, no degeneran en un problema, podría habilitarse eventualmente estacionar sobre veredas.